Si las ostras perlíferas de los placeres de Cubagua hubiesen tenido memoria de las crueldades a que fueron sometidos los buzos, las perlas hubieran tenido el color de la sangre. Solo mucho más tarde se usaron escafandras. Pero allí donde dicen los pescadores que se oye el doblar de las campanas de Cubagua, todavía hoy se lanzan a las aguas buceadores de poderoso resuello. Aún sigue vivo el fascinante embrujo de las perlas. La suave superficie desmenuza la luz más dulcemente que el diamante y sabe mejor que él exaltar la belleza de un cuello de mujer. A pesar del agotamiento de los placeres y la competencia de las perlas cultivadas, la vieja tradición se impone y los pescadores salen en campaña en busca de las ostras que quizás alberguen en su seno una valiosa perla. Todos participan en la dura tarea y todos comparten el sueño que enciende llamaradas en sus corazones. El mar es suyo y suya la voluntad de vencer. Un aporte cultural de Empresas Polar. Empresas Polar